GENERAL MOTORS Sabemos que hace poco se ha presentado la nueva General Motors Sierra, que fue bautizada como GMC Sierra EB. Pero también, por otra parte, uno de los grandes de Detroit, Chevrolet, ha presentado la Silverado EB, que por supuesto, como los siglas lo indican, es eléctrica. Un mercado que no solo los autos se vuelven a la electrificación, sino que las pick-ups también. Pero en este video veremos una comparación de cuál es la mejor pick-up eléctrica entre estas dos. Ya que la Chevrolet Silverado y la GMC Sierra, son dos camionetas de General Motors que han sido similares durante mucho tiempo. Pero a medida que se vuelvan eléctricas, la diferencia parece que son clave. Aquí te diremos cuáles son las principales diferencias entre ambos modelos electrificados, para que puedas elegir la que más te convenga, o con la que vos prefieras quedarte. Recordá que si te gusta todo este tipo de contenido, deja tu like y suscríbete, porque nos motiva a su montón a que nosotros podamos subir subiendo videos. Y ahora sí que sí, basta de relleno y vamos con el video. La nueva Chevrolet Silverado eléctrica llegará a los concesionarios en 2024. La novedad más importante en materia de camiones eléctricos que puede ser la llegada de las dos primos de General Motors. Por supuesto, la Silverado y la GMC Sierra. Esta marca tiene un enorme sedimiento que puede mover la aguja de la conducción americana. Junto, por supuesto, la inolvidable histórica Ford F-150, que viene con la Lightning, para mostrar que no se queda fuera de esta moda de eléctricos. El Sierra y el Silverado son conocidos por su similitud, pero aquí hay un vistazo a cómo sus versiones eléctricas serán diferentes. Arranquemos con disponibilidad, ya que el Silverado llegará primero en la primavera de 2023, como la edición WT o World Truck, y el modelo RST de carrocería completa, que llegará en otoño de 2023. Muchas de las principales características y especificaciones estarán en este camioneta, mientras que el GMC Sierra eléctrico llegará a principios del 2024, con un Daniel Edition de gama alta, aunque es muy probable que se anuncien otros acabados más cerca del lanzamiento. Este retraso es notable, ya que cuando se recuerda que la división de General Motors fue la primera a salir con la Hammer eléctrica. Cuando pasamos a los estilos de carrocería, vemos formas subyacentes de la carrocería son muy similares. La detalle colocada sobre estas líneas hacen que sea fácil distinguir una de otra, y la cara del Sierra está dominada por una línea de luz horizontal, estrecha y de ancho completo, y también el Sierra cuenta con una gran placa de marca donde solía estar la parrilla. Ambos ofrecerán un techo de cristal pronómico fijo, y solo vendrán en ediciones Crew Cab, al menos al principio. Hay que tener en cuenta que acortar o alargar un camión eléctrico es más complicado que con un camión convencional, ya que implica la enorme batería central que forma en base del vehículo una disposición de patín. Ahora cuando pasamos a la autonomía, y también por supuesto la carga, ambas carretiras tienen una autonomía máxima de 643 kilómetros, ya que como era de esperar, al compartir la misma plataforma de baterías Ultium, ambas camionetas admiten la carga rápida de CC a una velocidad de hasta 350 kW, que puede añadir 160 kilómetros en apenas 10 minutos. Esto es especialmente importante para los vehículos que pueden ser utilizados como un banco de energía en lugar de trabajo, tal vez demasiado para llegar a casa sin una carga rápida. Cuando pasamos a la parte de rendimiento, la cosa se pone muy interesante, ya que ambas compiten y dan todo lo que tienen. La Chevrolet Silverado EB posee un máximo de 754 caballos y 785 libras-pie de par, y puede llevar a cualquiera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,5 segundos, utilizando un modo de potencia especial que Chevy lo llamó WOW, Wide Open Watts. Pero también la General Motors lo tiene y simplemente lo denomina modo de potencia máxima. Y la potencia que emplea también es igual a la de su competidor, de 754 caballos, y por supuesto 785 libras de pie de par. En esto podemos decir que están igualados. Ahora pasamos a una parte muy interesante e importante dentro del mundo de las pick-ups, y más cuando estamos hablando de full-size como estas. Es el remolque. Y el Silverado ofrecerá una capacidad máxima de remolque de 4.535 kilogramos, o kilos, como quieran decirle. Mientras que el Sierra tiene un máximo de 4.300 kilos. Pero todo esto, según las marcas, puede cambiar posterior al lanzamiento. Por ejemplo, Chevrolet promete una versión posterior del Silverado EB que remolcará hasta 9.000 kilos. Eclipsando así la enorme cantidad que remolcaría el Tesla Cybertruck, que eran 6.350 kilos. Y ahora, dejando este duelo, pasemos a la cabina, donde tenemos una gran diferencia entre estos dos camionetas. Una vez que te pones al volante, el Sierra tiene una pantalla central de 16,8 pulgadas en modo vertical, y una pantalla horizontal más pequeña delante del conductor como panel de instrumento. Ambas son claramente cuadradas y están montadas de una manera que dicen tablet, básicamente. El salpicadero del Silverado muestra una disposición de pantallas más elegante y de formas orgánicas, de 17 pulgadas en el centro y 11 delante del conductor. Pero todo es una disposición horizontal que mantiene todo en o por encima de la línea de la columna de dirección, para lo que será más fácil mirar. Aunque eso sí, cada camioneta tiene un sólido conjunto de comandos o tenes físicos, para las cosas que siempre deben controlarse de esa manera, a diferencia de la filosofía excesivamente centrada en las pantallas de Tesla. Aunque en cuestión de confort y tecnología, unas pick-ups de estas gamas poco se pueden quejar. Y pasándonos a la última parte, pero no por eso menos importante, ya que es la parte del precio. Aunque debemos decir que los precios oficiales todavía no se han dictado, ya que principalmente es muy difícil decirlo, ya que estos autos salen el año que viene, y debido a problemas económicos que puedan pasar, o inflaciones, pueden variar. Pero por el lado de General Motors, ha dado un margen de inicio en torno a los 50.000 dólares, pudiendo llegar a las unidades más completas y prestacionales, que estas estarían alrededor de los 107.000 dólares, como es el caso de la unidad Sierra EB de Nali Edition 1. Ahora cuando pasamos a la parte de Chevy, se dice también o se especula que la Silverado Eléctrica arrancará en los 39.900 dólares, que será la versión WT, mientras que la del RST se centrará alrededor de 105.000 dólares. Esperemos que les haya gustado el video. Si fue así, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita, para no perderse ninguno de nuestros videos, y nos motivan un montón a seguir subiendo más contenido. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima.